...compensar en el mismo lugar, empiezan a comenzar en el mismo estado. Es un fenómeno cuántico totalmente, y es un fenómeno que muchos diríamos que es fantasía, que es ciencia ficción. Los virtualizantes de esto hicieron experimentos. Y los experimentos permiten observar ese tipo de interacciones entre la luz y la materia. Y nuestro colega ayuda, participó en ese trabajo. El resultado es un resultado totalmente novedoso, que fue elegido también para ser publicado en Sáenz. Por eso está publicado ahí. Es la primera vez que se hizo un experimento para observar estas excitaciones o estas ciertas actividades que aparecen. Y al final de cuentas, es la física de la interacción de la luz con la materia. En determinadas circunstancias. Por eso les decía que se les explicaba. Pueden leerla. Pero uno no solamente hace eso. Y hace cosas más mundanas. Todos han oído un ámbito de la fe. Bueno, pues el grafeno es un sistema prácticamente bidimensional de átomos de carbono. Con una estructura de red hexagonal. O sea, algo así. Pero este grafeno se utiliza, se está utilizando en lo que se llama nanostructuras. O sea, estructuras pequeñas. Una estructura que viene, pues es una estructura finita que tiene alguna forma. En este caso, pues esta es una forma de salud, ordenada, de gran tema, que tiene 1.014 átomos. Y estudiar las propiedades de esto es importante, porque de manera práctica estamos viendo dispositivos con estas cosas. Y se sabe poco sobre ellas, y se han hecho pocos cálculos sobre esto. Se figura, se ven con poco, y lo contamos a una de sus filiales. A estudiar las propiedades de la densidad de estados. Es una función necesaria para encontrar todas las propiedades físicas de estos materiales. Y lo hizo para puntos cuánticos, que no es más que sistemas finitos, los tamaños nanométricos de grafeno. Con diferentes formas, formas azarosas, formas al azar. Y encontró resultados como estos. Las necesidades de estado que, quizá mucho el parecer, sea el estado de los cristales perfectos. Pero que son precisamente las causantes de propiedades espectaculares de estos materiales. Entonces, es un trabajo también interesante lo que hace Loura. Desde un enfoque muy teórico, pero se ha ligado a grupos experimentales en otros países, que le ha permitido hacer de esta investigación, o de estas investigaciones, obtener resultados exitosos. Paso a otro tema, en este caso, que también es, me parece, tiene una historia interesante. Que es el estudio del silicio poroso. El estudio del silicio poroso empezó una millera estudiante. Y, de hecho, se le ocurrió traerlo a Antonio de Dorío, cuando recién había entrado. Y lo empezó a trabajar con mis compañeros, se llamaba Eduardo Hugo. Eduardo Hugo fue el primero que se utilizó a construir una planta de silicio poroso. Y de ahí se empezó a construir un laboratorio para producir silicio poroso. El estudio empezó totalmente teórico, pero decían propiedades del material. Es una oblea de silicio, aquí es un corte transversal. ¿Han visto las celdas solares? Todos los han visto. Pues unas celdas solares tienen obleas de silicio, que son muy delgadas. Esta oblea de silicio se le puede atacar con un ataque electrónico, electroquímico, ya sea de hoyos, para que sean poros. El ataque electroquímico crea poros y además los crea con una regularidad bastante espectacular. Y se pueden controlar qué tan profundos sean, y además se pueden controlar cuántas capas de poros diferentes se pueden hacer. Se puede hacer todo en un laboratorio de relaciones. Este es un corte transversal en una de esas obleas, en la que se observan capas porosas, y se observan porosidades diferentes. Este es un material que tiene una porosidad aquí, otra porosidad aquí, y que repite la porosidad, digamos, de la manera periódica. Este tipo de materiales tienen propiedades ópticas diferentes en cada capa. Y esas propiedades ópticas hacen este material, es un material que se llama material fotónico. Tienen propiedades por preso interaccionales que están espectaculares. Es luminiscente, puedes diseñar espejos con él, en fin, aquí este es el corte, este es un acercamiento. Vean, cada uno de estos son las estructuras que sobrevivieron a los ataques químicos. Y este material, antes nos energía y el ocacería como algo prometedor. Tiempo después se empezó a producir y se empezó a fijar. Aquí tenemos un espejo, un espejo diseñado para reflejar ciertas oportunidades. En este caso es amarillo. Este espejo se probó como material circundario en un concentrador solar. Tienen un problema, se puede calentar y se puede quemar. Pero si se tiene un enfriamiento adecuado, el espejo sobrevive. Y entonces pueden generar experimentos a partir de un filtrado de la luz. O sea, si queremos un cierto espejo de luz en un concentrador, nos deberíamos controlar como material. Y funciona. El diseño de espejos es espectacular. Puedes diseñar espejos para la longitud de una que quieras reflejar. O sea, pueden reflejar casi cualquier color, dependiendo del orden y de las propiedades que le daremos al silicio poroso, a las estructuras del silicio poroso. Y todavía más, o sea, si ponemos al silicio poroso ya digamos separado de la orilla y le hacemos incidir un lazo, pues se observa la tradicional reflexión y la refracción. Pero también en algún momento observaron una especie de disfrección anómala. que se interpretó y se pensó que podría ser reflexión y la refracción negativa. ¿Alguien sabe lo que es la refracción negativa? Bueno, todo el mundo, supongo que en su clase de física de la secundaria vieron la refracción. Cuando pasas de un medio a otro, la luz cambia su dirección. ¿Qué pasaría si la luz cambiara no solo de dirección, sino casi de sentido? En lugar de observar un objeto, ¿dónde está el observarías? En un lado opuesto. Bueno, eso sería la reflexión negativa. En lugar de ver, en lugar de ver la reflexión aquí, la ves en el otro lado. Cuando se observó este experimento, se pensó que podría ser reflexión negativa. Y es un fenómeno importante, sobre todo para los que quieren fabricar las capas de la recota. O sea, las capas de invisibilidad. Si se logra comportar la reacción negativa, se puede crear una capa de invisibilidad. Entonces ya entenderán por qué el ejército de Estados Unidos le interesa ese fenómeno. Para hacer las formas invisibles. Y bueno, en este caso aparece un fenómeno que pareciera ser reacción negativa. Entonces, es un fenómeno interesante que se publicó, y está en las diferencias. Sin embargo, todavía no podemos probar, todavía no podemos probar, todavía no podemos probar, que sea una idea. Pero es interesante, porque si el silicio poroso sirviera para eso, podría darle la atención a la sección. Entonces, finalmente, el silicio poroso es un tema que se trabajó igual a nivel teórico, avanzando hasta un nivel experimental y aplicado, y hoy en día, traje patentes solicitadas. Entonces, es otro de esos temas que ha recorrido, en el tiempo, en el tiempo, un trayecto interesante, desde la teoría hasta la materia. Luego, paseamos. Este ya es más familiar, porque eso se parece a lo que hago yo. Y eso ya es más teórico. Aquí ya no voy a hablar de experimentos. Una de las maneras de entender a la materia, pues es a la escala molecular. Pensar que la materia está compuesta por moléculas. Y modelar sus propiedades termodinámicas, pues significa modelar esa molécula. Los líquidos simples son los modelos más simples para entender los sistemas líquidos moleculares.